buenas tardes buenos días o noches todo depende del momento de que estés viendo este vídeo bien ok hoy hoy es lunes estoy grabando este vídeo pero bueno tenés ganas de contestar algunas preguntas entre sábado y domingo no me hice tiempo para contestar preguntas para comentar o sea para hacer grabar un comentario por lo menos pero bueno y tengo unas cuantas preguntas interesantes acumuladas así que vamos para allá bueno como siempre voy a empezar de los más recientes a los más viejos bien y voy a ver cuántos puedo abarcar en un vídeo no demasiado largo pero bueno vamos a ver si no subir entre semana otro otro día más juntar algunos comentarios más bien zunti san santuni xd rufiló filo rutiló filo me pregunta hola tengo una torre a 10 68 60 acá a 4.1 gigahertz o sea que supongo tiene un bar clock porque vamos a ver creo que éste este es el profesor va más básico universidad más lenta ver este profesor de mí me gusta mucho si la frecuencia base es 3.6 o sea que está obtiene un overclock bastante interesante una rx 560 de 2 gigas 16 gigas de ram dual channel linda máquina linda máquina me gusta o sea dos de ocho supongo yo no me decís a qué velocidad van las memorias pero está está buena la máquina ojo la 5 62 gigas un profesor decente a mí me gusta mucho este profesor era de los a 10 que había en su momento de los mejor sitios que había después estaba el 78 70 y 78 90 pero éste está muy bien también llama este caso estraba este estado es la obra que hable también está muy bueno mi idea es venderla aproximadamente 650 dólares y comprarme una asus nitro 5 usada me parece buen cambio yo quiero que sea el apto y que comprando y es comparando precios fue la mejor calle saludos espero tu respuesta asus nitro 5 asus nitro 5 bien vamos a ver todo eso es una portátil vamos a ver en nitro 5 la cara que me parece es una acer no una asus pero bueno acá me parece como el detalle es esto a cambio acá como si es una asus nitro 5 y acá me parece que es una acer dentro 5 no sé no sé pero bueno vamos a ver si es esta está impecable es un core i7 i7 77 70 acá 70 hq esto es un profesor de 4 hilos como mucho un quad core debe ser 644 cuáles tiene una 10 50 y 2 gigas de memoria de vídeo y en este caso tiene un full hd en este caso 16 ya de memoria de r4 más generalmente un terabyte un sata un terabyte y un disco está sólido no entiendo cómo es esto debe ser las opciones que hay no en principio me gusta me gusta está buena esto es raro un core i7 de portátil bien vamos a ver qué si es con la portátil está bien esto tendría que ser de portátil básicamente me resulta raro que un core i7 de portátil tenga ocho hilos y cuatro núcleos por lo general los core i7 bueno está bien está bien a ver esta máquina para empezar sacando por el hecho de la gráfica a ver si básicamente si conoces hay interesado la pc avísame también sobre si básicamente tendrías prácticamente el mismo rendimiento porque una rx 560 y una 10 50 son muy similares básicamente yo diría que incluso por momentos va a ser mejor la 10 50 bien y por momentos va a ser mejor a 560 pero son prácticamente gráficas muy similares está dentro del mismo segmento de de rendimiento no o sea así como la 580 compite con la 580 compite con la 1060 las 560 tendría que competir con las las 10 50 y no sé qué tan bien supongo yo que el rendimiento de la 10 50 en portátiles es un poquito sería un poquito menor que la versión de escritorio un poquito menor no en este caso es una y 50 así es una y 50 no es una y 50 m bien en lo que tiene que ver o sea lo que tiene que ver con en este caso con está buena la máquina ojo si es ésta si es particularmente si está si es esta y ser nitro y nitro 5 vamos a ver cuánto vale acá si se puede mostrar acá en el guay cuánto vale más o menos 829 no 12 portátiles menor precio claro detalles esto es usadas o recondicionadas la detalle sería éste está aquí tiene un cual y 5 esta ya es un poquito más cara está ya no tienen que decir que tiene un colista también llegó el 5 bien el detalle tendría que apagar una diferencia para comprar algo más o menos tendría que apagar una diferencia porque está por ejemplo tiene un y 5 10 50 y esto es un 5 83 8700 h claro de eso que yo vi era la versión más grande que podía haber saber básicamente opa este me gustó esta por ejemplo está que está en 6 85 que más o menos lo que tú quieres vender la tuya tiene un core y 5 que son es un son 8 hilos y 4 núcleos no está nada más bueno tiene memoria dedicada dividió tiene 4 en este caso 4 núcleos y 4 subprocesos no es de 4 núcleos 4 subprocesos son acá según lo que nos dice interés son 4 núcleos y 8 subprocesos no entiendo y mucho llame de ddr4 ddr4 2600 disco en terabyte de pantalla h 1080p ips y bueno claro, en sí mismo estaría bien está bien si tú me decís que vale la pena el cambio, yo pienso que sí porque este procesador a día de hoy si bien a mí particularmente me encanta es un procesador que a día de hoy ya no tiene un rendimiento tan bueno como tendría en su momento es decir, vamos a ver de qué año es, pero este yo no recuerdo mal 2014, 2015, una cosa así, este procesador es Godoveri, o sea es sí, 2014 más o menos sabrán en qué año salió no me dice el año que salió es de DR3, tendría que ser 2014, 2015 no me dice el año no me dice el año, no me dice el año, no me dice el año tendría que decir a algún lugar, el año en que salió porque creo que ni siquiera es ni siquiera llega a ser ni siquiera llega es Godoveri sí, está bien eh, dónde estamos, dónde estamos quiero ver de qué año es la concha, la madre de algún modo tiene que decir el año en que salió esto igualmente, esto es una review las reviews por lo general se hacen al mismo tiempo que sale que sale, al poco tiempo que sale quiero ver el año, el año que salió eh, 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 eh encuentro de qué año es tendría que ser 2014 o sea 2015 2016 con suerte más de eso no el año lanzamiento lanzamiento el año 2016 7 claro pero más allá de eso el rendimiento que tendría rendimiento vamos a ver pero rendimiento que tiene este profesor al día de hoy está por debajo de un coli 3 básicamente no por más que le hagas un overclock es un profesor de cuatro hilos al menos un overclock tiene un rendimiento similar a un colectivo actual y capaz que ni siquiera eso capaz que ni siquiera eso capaz que incluso está por debajo del rendimiento de un colectivo actual si tú pues si puedes obtener este dinero por esa máquina si puedes encontrar a alguien que te la compre esta máquina básicamente estaría bien esta la nitro está sería la icer nitro un detalle es que particularmente es esto es un profesor los apu particularmente no son dentro de la gente que compra hardware para la pc digamos digamos las cosas como son el precio de reventa de los componentes de computación depende de qué tan bien visto esté el componente bien es decir en reventa o en segunda mano básicamente este tipo de los profesores a los apu no está muy bien visto porque es porque son profesores que no tienen caché de 3 bien cosa que profesores de en este caso profesores de intel de tercera cuarta generación tienen si la tienen y además que son profesores que tienen a ver son bastante limitados en el caso de lo que es la potencia bruta bien creyó si tú te vas a pensar con a ver detalles esto detalles el precio bien 650 dólares si tú quieres vender esta pc a 700 650 dólares por ese mismo dinero en hardware de segunda mano te puedes conseguir un core y 5 un core y 7 de tercera cuarta generación y puedes conseguir alguna gráfica como por ejemplo a 780 a 780 algunas 960 970 cosas por el estilo entonces de segunda mano detalles que de segunda mano la mayoría de gente va a pensar que este tipo de este hardware de segunda mano no es rentable bien en este caso la rx 560 es una gráfica bastante reciente que tiene un rendimiento más o menos un rendimiento similar a una de 60 así es cierto perdón una de 50 similar a una de 50 pero puedes encontrar gráficas como a 780 o como la 960 o la 9 a pasca la 970 por ejemplo que tienen un rendimiento similar a una de 60 o ya digo particularmente la 970 tendría muy similar a una a una a una 1060 bien puedes conseguir una 950 que la 950 con un poco de overclock puede llegar al rendimiento de una 1060 de 3 gigas por lo menos puedes conseguir no sé puedes conseguir una nueva una 780 una 780 ti bien con presupuestos similares a estos o sea es a 650 dólares puedes armar un ensamble similar entonces que te estoy diciendo yo que esto no vale la pena para mí sí vale la pena el problema es que en el mercado segunda mano este tipo de procesadores no están bien vistos este tipo de procesadores ya digo particularmente no son muy queridos entonces la la reventa de este caso lo que es la segunda mano se basa en eso se basa en que también está visto en los componentes por eso particularmente vas a buscar que algunos procesadores por ejemplo de segunda generación o puede ser en no sé un 2600 que es un profesor que ya tiene su tiempo muchísimo tiempo tú vas a ver que un 2600 son un 2600 o un 2600k es un profesor que ya tiene como 10 años y que salió bueno nueve años una cosa así todavía hay gente que está vendiendo por 200 dólares o 300 dólares incluso bien porque porque la porque es un profesor que en su momento rendía muchísimo y todavía sigue rindiendo y pero además de eso es un profesor que la gente tiene muy buena estima la generación la segunda generación tenía soporta muy buen overclock entonces la gente de segunda mano busca ese tipo de procesadores para armar ese tipo de ensambles entonces se vende en ese precio en cambio lo que tiene que ver con los apu eran una plataforma en su momento ya tenía un rendimiento bastante mal o sea a ver los apu en su momento eran personas que tenían un rendimiento promedio bien su momento este a 10 rendiría lo mismo que un core y 5 de la época más o menos incluso estaría por debajo en muchos momentos estaría por debajo de un core 5 de la época entonces ya de por sí eran profesores que en su momento tenía un rendimiento mediocre bien y entonces eso es como que en segunda mano lamentablemente en la segunda mano en los apu no están muy bien vistos bien no están muy 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 bien valorados bien y en este caso también el hecho de en este caso quizás por la memoria estaré está bien voy a ver yo no tenía que es una máquina que rinda y es una máquina que a mí me gustaría tener también pero 650 dólares me parece muy cara para él para los componentes que utilizan bien básicamente detalles esos que son componentes que en su momento en su momento de gama media bien está este a 10 en su momento era un profesor que valía rendía lo mismo que un core 5 bien no rendía como un core 7 ni en pedo bien y bueno este caso tenés una gráfica que es una gráfica de entrada que es bastante reciente pero es una gráfica de entrada así es una gráfica de gama media baja si vamos al caso y bueno este caso quizás la memoria hay que ver que a qué velocidad van las memorias bien qué tan rápidas van las memorias si son 16 gigas a 2.123 o a 1.836 capaz que vale la pena pero más baja no sé entonces como te digo es eso no es que yo te esté tirando bajo la pc lo que te estoy diciendo simplemente es que este tipo de pc y tú lo pones a vender bien a la venta seguramente no vas a tener muchas ofertas y vas a tener que bajar alguna persona te va a ofrecer 500 dólares o menos 550 cosas por estilo para bajarte o sea te van a bajar el precio para para comprar tela básicamente porque ya te digo este tipo de esta plataforma en pc no es esta plataforma en pc no es muy bien vista en la segunda mano o sea no está muy bien valorada en la segunda mano simplemente eso espero que se haya entendido que no es nada personal yo te digo a mí me encantaría tener una de esta máquina si yo pudiera si yo tuviera 600 dólares te la compra la máquina no tengo ningún problema hola sos de argentina sabes sabes que me lo quiero comprar tengo una placa de alta gama de tercera agencia estoy entre este y el de 12 70 más a 100 por ciento 70 pero no tiene vídeo enterado sea un 2 70 es un 4 3 esto tendría que ser para Para LG A1155 Bueno, esta puede ser Sí, a ver No sé cuánto puede ya salir Yo no sé Primero que nada, no soy de Argentina, soy de Uruguay Pero no sé cuánto puede llegar a salir El Xeon 1270 Pero no entiendo Cuál es el problema De que no tenga video integrado En este caso que no tenga video integrado el Xeon ¿Bien? Porque realmente, a ver A no ser que tú vayas a Particularmente vayas a comprar el Xeon Quieras comprar Este procesador Para usarlo sin una gráfica externa 3.8 Y frecuencia turbo El detalle también que vas a tener con este procesador Que yo pienso con este Que vas a tener con este procesador Es que De momento No estoy viendo Que tenga soporte para Para overclock ¿Bien? No me lo dice Por lo menos No me lo dice El problema que tendría que hacer en este caso Con este procesador Con el Xeon 1270 Es que no tiene soporte para En principio No tiene soporte para overclock Todos los Xeon En teoría Se pueden overclockar Sí Pero El overclock Que le puedes hacer a un procesador Que no esté desbloqueado Como en este caso No me dice que sea desbloqueado No es el mismo Que le puedes hacer A un procesador K Yo te diría Por una cuestión de En este caso Por una cuestión De rendimiento Yo me iría por el Por el i3 Por el i5 Particularmente ¿Bien? 3.4 3.8 Y en este caso Era el 3570K 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 Casi no Recuerdo mal Que si que sería En O sea Vamos a ver Vamos a ver Cuánto está este Sí En sí mismo Si vamos al caso La velocidad Base son las mismas 3.4 3.8 Y esta ya tiene Soporte para overclock Bien Ya tiene Soporte para overclock Informativa No sé Yo particular Si tú me estabas Preguntando ¿Cuál? Este del Xeon Tiene Tiene más hilos O sea Tiene 8X Hilos Y 4 núcleos Y el I5 Tiene 4 y 4 O sea Tiene 4 núcleos Y 4 hilos Bien Detalle es Que no sé Hasta qué punto Hasta qué tanto Vas a poder Overclivar A este Xeon Bien Y seguramente A este otro Procedador Que va a ser A este I5 Le vas a poder Hacer un overclock Brutal Bien Porque yo sé Que el core I5 Por ejemplo Yo lo he visto A 4.2 A 4.5 Y lo que eso 4.5 Vamos a poner 4.5 Van a ver Que se puede 4.5 Y seguramente Hasta 5.0 4.8 Vamos a ver Que creo Y hasta 4.8 Y Si Está 4.8 Bien Entonces O sea Si tú lo que tenés Me dijiste Que tenés Una Placa De Alta gama Supongo Que la querés Para eso Para hacer overclock Yo sé Que a este Te vas A este El core 5 Lo vas a poder Llevar a 4.8 Y te va a rendir Muy bien A día de hoy Bien El detalle Con el Xeon Es que no sé Si el Xeon Se puede hacer Se puede Overclock Que tanto Se puede Overclock A 4.2 Y a Hertz Mujins Mujins Sí, es como que no es tan fácil O sea, es cierto Los G11 en, pero ese sería el detalle El detalle sería ¿Para qué lo vas a usar vos? ¿Para qué lo vas a usar? Si tú lo vas a usar únicamente para jugar Yo preferiría El detalle es este, Julio Este es el problema Si tú lo vas a usar únicamente para jugar Yo preferiría tener 4 hilos A frecuencias muy altas, como sería el Core i5 Ahora, si tú lo querés para jugar Y además para hacer Algunas otras tareas, como puede ser Para renderizar, si tipo de cosas Puedes dejar 4 hilos para jugar Y los otros 4 hilos Dedicarlos a otras tareas Pero además también, en detalle La ventaja que tendrías con el Core i5 Es que, como vos decís El video integrado Que tú con el Core i5 Puedes estar jugando y estar haciendo stream Utilizando el Quick Sync Básicamente Cosa que con el G11 no podrías Entonces, es como que En cierta forma, en ese sentido Obviamente, si tú estás jugando con este G11 A una frecuencia alta Por ejemplo, el G11 lo puede llegar a 4.2 O 4.5 En un buen rendimiento en gaming Con 4 hilos Podrías usar 4 o otros 4 hilos Para hacer el render A través del CPU también O sea, usando X264 O sea, usando X264 para renderizar Pero yo pienso que es una cuestión de Si tú tenés una placa de gama alta Yo iría por este Y trataría de hacer un overclock Buen overclock a este Bien Y después Antes que por el G11 Porque yo G11 No estoy seguro Vamos a buscar Si se puede hacer overclock Pero no estoy seguro G113-270 overclock Como poder se puede siempre Pero por lo general Es a la fuerza Si Aquí por ejemplo Me dicen que se puede hacer Overclock usando BCLK Bien Por ejemplo Que básicamente es tirar De bus frontal Básicamente es Subir las frecuencias A la fuerza Básicamente Entonces Si se puede hacer overclock Pero por BCLK Cuando de este Y5-375 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 Tendrías un overclock Normal Y después también Podrías hacer BCLK los dos Entonces Si voy a poner una cuestión Yo me estoy fijando en esto Lo que tú me estás diciendo Que es una Tenés una placa de gama alta Bien Entonces tenés una placa de gama alta Y podés hacer overclocking Y le podés poner Un Buen Una buena Refrigación Yo me iría mejor Por el CORI-5 Yo iría por Menos núcleos Pero la frecuencia más alta Antes que por más núcleos Espero haberte respondido Suena bastante bien Acabo de ver Justamente el mismo En Mercado Libre Y entré a ver Que tal sonaba ¿Cómo te viene resultando? Esto es Me hace la pregunta NBblocks En Primeras impresiones De este micrófono Claro Te cuento Este micrófono Yo lo estoy usando Bastante tiempo Lo estoy usando Varios Varios meses Y a día de hoy Ya no lo tengo Porque lo tengo Lo mutilé Básicamente Lo armé todito Y le Y le cambié la bobina Un par de veces Y ahora le encuentro la bobina Pero en sí mismo Es un Te voy a reconocer Que es un buen micro Suena muy bien Ya tengo una Lo tengo muy buena estima Pero bueno Pasó ese detalle Pasó ese detalle Es que ya Ya no lo tengo Pero sí Vale la pena Compralo Si lo ves ahí Compralo Otra pregunta Me hizo los dos mismos Me hizo Preguntas Dos preguntas En el mismo canal En En Diferentes videos ¿Qué tal la autonomía De los habit HB H2 6 Bueno Hay un bug En el audio A este Dani 23 69 Stone Ya te contesté Simplemente No uso Auriculares Bluetooth Así que No puedo Contestarte Tavo Hernández me dice Hay un bug En el audio Sí 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 Me di cuenta Me di cuenta Pero bueno Ya estaba hecho el video Ya lo dejé Pero es solamente Al principio Ojo Ya me fijé Lo estuve mirando El video después De que tú me hiciste Una notación Una aclaración Y Es solamente Al principio Es los primeros 20 segundos 30 segundos Del video Y después Se va Es un Fue un error Con No sé No sé Que fue Realmente Pero bueno Seguramente Cuando hice El render Final Me tiró Algún error Y yo No me di cuenta Bueno Vamos a contestarle Acá En Gabriel Alexis Me dice Me pregunta En el video Respuesta Jamie Ruiz GT730 GT7i GT730 Valía Apenas 2018 Me parece De muy Supongo Que muy mal gusto Hablar de un youtuber Que publicó un video Hace un año Eso habla Muy mal De vos Como persona No Tienes contenido Interesante No te hagas No te hagas Esto amigo Tienes que decir Algo A tu Canal Escribile Supongo A su canal O Comentar su video Estás cayendo Muy bajo Me das pena Saludos Bueno Y este particularmente Ya Con este comentario Me voy despidiendo Bien No quiero ser Demasiado largo El video Así que Pero bueno Gabriel Paso a comentarte Una cosa Mirá En el año 2008 En el año 2008 Se abrió Una página Una página De videos Que se llama YouTube Bien Llamada YouTube En donde había Había un montón Habíamos Un montón De frikis Bien Un montón De frikis Hablando Dando opinión Sobre En este caso En aquel momento Sobre Linux Sobre software libre Sobre Windows Sobre un montón De cosas Y en esa época Existía algo Llamado Video respuesta Tú hacías un video Yo lo veía Y después Te hacía una Video respuesta Bien Muchos canales De esa época Bien En aquella época Se dedicaban A hacer eso O a comentar O a comentar O a hacer críticas También Que una crítica Es algo Totalmente lícito Totalmente Bien Así como hay canales Que critican Películas O a criticar Música Hay otros canales Que se dedican Incluso A criticar Contenido De otros Youtubers Bien Ahí tenés A tipos Como Leulogio Tenés Tenés A tipos Como Leulogio Como Auronplay Como Dallas Como Dallas Review Como No sé Como muchos Que estaban Saliendo en aquella época Bien Los primeros En los comienzos De YouTube Bien Que se dedican A hacer videoclíticas Bien Unos más del humor Otros más Desde el punto de vista Más Bien Se dedican A la videoclítica Bien A día de hoy Se ha mezclado Un poquito Eso A día de hoy Quizás Se hace un poco Más de salseo También Ya hay otro A meterse A nivel más personal Bien Pero En mi caso Yo cuando hago Una crítica Bien Cuando hago una crítica A otro YouTuber En este caso Desde el punto de vista A otro YouTuber A un video en particular Lo hago desde el punto de vista De No atacar a la persona Sino atacar al contenido Al fin y al cabo Bien Que es lo que Por lo menos Que yo trato de hacer Atacar al contenido Razonar Con el contenido Y explicarle Que hay cosas Que están mal Bien Ella particularmente Durante todo el video Comete un par de errores O sea Omite Dice cosas Que no son ciertas Bien Y en mi Al fin y al cabo Es Subido Es un video Opinión Y yo estoy reaccionando A un video Opinando Bien Dando datos Que ella Ella Da Datos Que no son Correctos Y además Dando mi opinión Pero yo Mire nuevamente El video Al momento De subirlo Lo mire Dos Tres Y hasta Cuatro veces Para Lo mido Dos Tres Tres Hasta Cuatro Veces Porque Muchas veces Para ver Si hay glitch De error Y además Para ver El contenido Bien Y yo no veo Particularmente No veo Ningún ataque Personal Contra la persona O sea Contra De caso Contra La señorita Yami Ruiz No veo Ningún ataque Personal Contra ella Simplemente Yo estoy Rebatiendo En parte En parte Estoy Rebatiendo Con argumentos Información Que ella Está dando Que es Incorrecta Bien Y yo digo Que ese O sea Yo digo Particularmente En el video Que eso Lo hago Porque ella Tira un canal Donde habla De hardware Bien Y además Si vamos al caso Vos te podes Fijar En mi canal Que yo tengo Otros contenidos Otros Videos Reaccionando O criticando Seamos al caso A otros A otros Youtubers Bien Yo tengo Vos podes encontrar Videos míos No sé Incluso haciendo Críticas de música Bien Podemos buscar Hay un Video de Ventino Por ejemplo Una banda Que se llama Ventino Bien Yo siempre trato De incluso A un curso Que se llama De un tal José Salas Bien Que es un curso De Unity Que Está en Udemy Y cosas por el estilo Bien Yo siempre trato De hacer Las críticas Desde un punto De vista Trato De dar Opiniones Trato De argumentar Bien O sea Dar una opinión Pero basado En argumentos Y trato De exponer Información También Cosa que yo Traté a hacer En este video Bien No sé Si tú lo viste El video Si lo terminaste De ver Pero yo De hecho Al final del video Aclaro que esto No es un ataque Personal Contra nadie Sino que yo Trato de Exponer Las cosas En las que yo Pienso que ella Está equivocando O en las que ella Está omitiendo O omitiendo O está dando Información Incorrecta Bien Porque ella Particularmente Ya le digo Desde la entrada Ya Del video Ella da Información Incorrecta Bien De información Incorrecta Da Dice que Esta gráfica Las que ella Abra Son de tal Generación O sea Un tal chip Cuando no es así Bien Entonces Entonces Es eso No entiendo Por qué El ataque O sea Por qué Me estás diciendo Eso De que Están cayendo Muy bajo Me das pena Bien Cuando yo ya te digo Particularmente Si tú te podés Fijar En mi canal Ya hay contenido Este tipo Bien Yo ya lo he hecho Otras veces Y además Ya le digo Para mí No es algo malo Porque al fin y al cabo Es una crítica Es una crítica Y es una opinión Acerca de un contenido No es un ataque Personal Ni mucho menos No me estoy metiendo Ni con su físico Ni con su forma De hablar Es más Ni siquiera estoy Diciendo Que lo que ella Opina Este mal Simplemente Estoy dando Mi punto de vista Cerca del tema Y además Estoy rebatiendo Sus Su opinión En base Con argumentos Argumentando En este caso Dando Datos específicos Bien Y bueno Espero que se haya entendido No es un ataque Personal De hecho Lo digo en el video Yo sabía que se podía Segar a mante Pero entonces Al final del video Explico eso Que no es No es un ataque Personal Que si no Que simplemente No es un ataque Personal Si no Que es un ataque O es una Crítica Hacia el contenido Bien Y ahora si Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego Chau